¿Qué es la araña? Ya está. ¿Qué pasa si por la lluvia, el viento, se rompe los hilos de la telaraña? No pasa nada. La araña instintivamente rehace la telaraña. ¿Qué pasa si se rompe el hilo por el cual la araña bajó? La araña instintivamente abandona la telaraña. No se explica la ciencia por qué. Si se rompe el hilo por el que bajó, la araña dice chao. La tela ha perdido su consistencia. Se va. Por eso te puedes encontrar telarañas preciosas y no hay araña. Telarañas todas rotas y ahí está la araña. Cuando yo vi eso en National Geographic dije, así somos hombres y mujeres. Bajamos por un hilito que es nuestra dependencia de Dios. Se pueden romper todos los hilos de tu vida. Si estás agarrado de Dios, todo en tu vida se puede rehacer. Si no estás agarrado de Dios, tu vida ha perdido su razón de ser. Por eso veo gente que sale de la droga. Gente que recupera la segunda virginidad. Gente que perdona al marido o a la mujer de cosas horribles. Gente que se rehace de una quiebra económica. Gente que deja el alcohol. Gente que todo, agarrado de Dios, veo vidas destruidas por cosas pequeñísimas. Porque no estaban agarrados de Dios. Por cosas pequeñísimas que dices. Oye, este tío viene de salir de un problemón enorme y está con su mujer. Y tú, dándole al traste a tu matrimonio por una estupidez. Se ve quién tiene a Dios y quién no tiene a Dios. Niñas, niños que no resisten una determinada tentación por falta de Dios. Aquí se los dejo. Sean arañas y no se suelten jamás de Dios. Que Dios los bendiga y hasta luego a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.